Estos son los alimentos que debes de procurar para mantener bien a tus periquitos. El primero es el hueso de jibia, este alimento aporta calcio y desgasta el pico de nuestros periquitos, este también se le debe de dar a los loros. El segundo es la manzana, aporta varias vitaminas, minerales y ayuda a nuestras aves la asimilación del calcio y magnesio, que son las cosas más importantes para un ser vivo. El tercero ya se sería lo normal, una buena combinación de varias semillas de buena calidad, que es lo importante, la combinación de semilla es, alpiste, mijo rojo y blanco, semilla de avena, linaza, recuerda que deben de ser de buena calidad, aunque puedes ir a tiendas de animales y comprar semillas de cualquier marca, lo importante es que debe ser de buena calidad.